Bien chévere, bien chévere, bien chévere Igual pa' ella, mami Bien chévere, bien chévere Bien chévere, igual pa' ella, mami Y voy pa' allá Azúcar Tengo aquí una nota, bien chévere Azúcar Familia Baby, voy pa' allá Azúcar Familia Y para ti, bae esta canción Y para ti, bae esta canción Y para ti, bae esta canción Azúcar Familia Y voy pa' allá Azúcar Serrana te estoy llamando No, 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 no Tengo aquí una nota bien chévere